Soy Emilio Pazmiño y esta es la serpiente de lodo Hoy estamos aquí de nuevo de noche en los Everglades, en medio de la nada Es una noche un poco fría, así que no esperamos ver nada Pero estamos con mi amigo Jack, del canal Jack's World of Wildlife Y bueno, parece que él tiene mucha suerte porque encontramos a esta hermosa serpiente Esta es una serpiente de lodo Es un animal muy muy difícil de encontrar O sea, todas las veces que hemos salido acá no hemos visto absolutamente ninguna Pero ahorita, miren qué hermosa es La encontramos aquí en el camino Pensábamos que estaba muerta, pero miren esto Qué bonita Y miren estos colores que tiene rojo aquí Miren, tiene rojo abajo Pero arriba es negro Porque ellas se camuflan en el pantano Ellas, como dice el nombre, son serpientes de lodo Se meten en el lodo Entonces cuando están así por encima no se los ven Pero cuando un depredador se acerca Y quieren engañarlos a que son venenosos Porque no son venenosos realmente Completamente inofensiva Pero para engañar a los depredadores Se viran y enseñan esos colores brillantes Ahora, estas serpientes solo comen una cosa Salamandras acuáticas Como la sirena que atrapamos en la otra temporada Por eso es que son tan difíciles de que ellas encuentren un hábitat perfecto para vivir Ellas necesitan estos pantanos Con harto lodo y harta agua Para poder encontrar a su presa Y como había mencionado No son venenosas No tienen ninguna manera de lastimarme Y además que no es agresiva Lo único, aparte de su coloración Que tienen de defensa, digamos Es una espuela Aquí en la punta de la cola Que a veces le usan para hincar a sus enemigos Pero la verdad es que no duele No tiene veneno, nada Y bueno, aquí en los Estados Unidos Se creó un mito muy extraño En que dicen que estas serpientes Se muerden la propia cola Se hacen una rueda Y de ahí ruedan hacia su atacante Y la esclavan con este ponzoña Pero es mentira Eso absolutamente no pasa Pero miren que increíble es este animal Que espectacular fue Y aparte lo encontramos aquí con mi amigo Jack Aparte del rojo de su barriga Esta serpiente también tiene una barbilla De color amarillo brillante En ciertos individuos Sus escamas carecen de la pigmentación necesaria Para producir esos colores brillantes Y a esos individuos Se los conoce como aneritrísticos Y aunque son mucho más difíciles de encontrar Definitivamente no son tan bonitos Como el patrón normal Ahora esta serpiente Vamos a ver cuánto mide Si la extendemos aquí No, no la vamos a partir Mide más o menos Yo diría que un metro Sí, un metro Pero ellas en realidad pueden crecer más que esto Pueden crecer hasta dos metros de longitud Y cuando son chiquitas Tienen hasta más brillante el color El rojo fluorescente de aquí abajo Con los tan grandes se les va un poquito Pero como este individuo no está totalmente adulto Todavía tiene ese patrón increíble abajo Esta especie pertenece a un género bitípico Lo cual significa que contiene dos especies La otra especie de género farancia Se llama la serpiente arcoiris Y también es endémica a los Estados Unidos Pero no se encuentra en esta parte de la Florida Eso sí, no se preocupen Porque seguro algún día iremos a buscar A la serpiente arcoiris Como pueden ver Estoy muy contento de haber encontrado a esta serpiente No solo porque es tan hermosa Sino porque es la primera vez que veo esta especie Y tú Jack También esta es mi primera vez con esta serpiente Muy bien Muy bien Pero yo creo que ya es hora de continuar nuestra aventura nocturna Aquí en los Everglades Y si quieren ver más de mi amigo Jack Vayan a su canal El canal Jack's World of Wildlife El link va a estar en la descripción Pero bueno Ya tenemos que dejar a esta serpiente Y solo queda por decir una cosa más Bueno muchachos Hasta la próxima Si les gustó el video Por favor dejen un like Y comenten abajo Y si aún no lo han hecho Suscríbanse Para no perderse futuros episodios Haciendo click aquí arriba en el icono del canal O hagan click acá Para ver otros videos Y como siempre Gracias por ver Para mí Es mi primera vez encontrando a esta serpiente En cualquier lado ¿Y tú Jack? También